Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Luis. Luis IX. Fue coronado como rey de Francia en el año 1226. Se casó y tuvo 11 hijos. Se destacó como un insobornable administrador de justicia y un planificador de las contiendas que suscitaban entre los señores feudales. Durante tres años visitó los lugares de Tierra Santa. Murió recitando las palabras del Salmo 5. Entro en tu casa, Señor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, oré a juvereco, ñandé llára. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth Durante el libro de Ruth Ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth, y así vivieron unos diez años. Pero también murieron Mahlon y Kilion, y Noemí se quedó sola, sin hijos y sin esposo. Entonces, se decidió volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras, Váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Orpá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, Mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses, regresa tú también con ella. Pero Ruth le respondió, No insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así regresó Noemí con su nuera, la Moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la ley y los profetas. Queridos amigos, esto quiere decir que lo importante es nuestro camino de escuchar. Lo que Dios nos va preparando y presentando como elemento antropológico humano. Que son como dos muletas, siempre toda regla, toda organización. Como dos muletas, ¿verdad? Para poder caminar. Upea dice la ley, upea dice la mandamiento, amarás a Dios, etc. Todos los mandamientos. Upea añade yeyapuana y katuhangüenshalayacacuajes. Entonces, después, cuando nosotros comenzamos a volar, entonces vamos a tirar las muletas y a caminar solos. Y después nos habla también de los profetas, la ley y los profetas. Porque los profetas es llegar a la madurez. El profeta es capaz de anunciar y denunciar. Atención que son dos elementos muy importantes, característicos de los profetas. Somos capaces de anunciar. Anunciar un reino de Dios sobre la realidad que miramos. A ver, como mi familia. ¿Qué puedo anunciar yo para mi familia? ¿Qué puedo decir como un profeta, como un cristiano? Que mi familia camina hacia el reino de Dios. ¿Será que yo puedo anunciar eso? Mirando la realidad, porque el profeta mira su realidad. Así como están mis hijos, así como está mi matrimonio, así como está la familia. ¿Será que yo puedo anunciar el bien para mi familia? ¿O será que mirando mi realidad, yo estoy diciendo, ahí, ahí, ahí. Lo que estoy anunciando son días grises, días oscuros, ahí, 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 en mi realidad. Entonces, ahí viene la segunda parte, queridos amigos. Ahí viene la denuncia, mirar hacia el pasado y decir, ¿por qué hoy esta realidad? ¿Por qué me encuentro aquí? Y pego la profeta. Entonces, todos nosotros tenemos que ejercer esta gracia, esta característica del profeta que tenemos. Antes que aprender esa raíz, diga, nosotros en nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas, profetas y reyes. Tres características esenciales, sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, ¿cómo profeta? Este día, en la profecía, anunciar el bien, o ver si las cosas no están funcionando bien y sabemos que nos va a ir llevando hacia días grises o días muy oscuros. Ya llevo y estás soque, ya llevo y sacuaque, ya mañaque. Entonces, por eso te está diciendo y te está hablando aquí, ¿verdad? Le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Entonces, el mandamiento más grande de la ley, Jesús le responde, es el amar a Dios de todas las cosas. Pero Jesús, a pesar de que le preguntan, uno le da dos, quiere decir que esto es inseparable. Esto es inseparable. El segundo es semejante al primero. Ahí digo, el segundo es semejante al primero. Esto no se puede separar. ¿Por qué? Porque en Dicatu y la ñandéyapú, oja, yo le amo a Dios, a Andrés Ejú y la ñandéyapí, a tu prójimo, al que está a tu lado. Peayyapú, Peayyapú, ¿cómo? Eso ya es San Juan, ¿verdad? En sus cartas. ¿Cómo me haces así que le amas a Dios? ¿A quién no ves? ¿Cómo? ¿Y aquí es tu hermano a quien le vende? Papiopea, moviata ya para, de yesa guaybe. Amar a Dios significa amar a tu prójimo. No podés separar. Entonces, todo se consume y todo queda en una síntesis. ¿Cuál es? El amor a Dios, que se manifiesta en el amor. Al prójimo, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra iglesia, para que siempre aclame al Señor en toda la tierra viviendo la buena nueva. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y puedan renovarse siempre por medio del perdón. Oremos al Señor, oremos al Señor, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que manifestemos el poder de Dios por medio de nuestras vidas y palabras, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta Señor nuestras ofrendas en la cual se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos desca en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor, es todo lo que somos. Que te daré, que te daremos Si todo, todo es tu regalo Te ofrecere, te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente la misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén Hoy quiero cantarte Señora de los Ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura te reza su cantar Luz de la mañana Luz de la mañana Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosa sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador De la mañana Luz de la mañana Pues eso va a ser Luz de la mañana Creo que Gracias por ver el video.